Música Alcaldesa, 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 alcaldesa. Pero hay colectivos que ven en toda una oportunidad de acosar, de hacer un escrache. Yo siempre estoy en contra de los escraches, siempre. Y ahora lo que han venido a hacerme todos esos contra mí ha sido acoso y ha sido intimidación. Y por supuesto, se piensan que nos vamos a amedrentar y no es así. Yo creo que a nadie se le escapa, que son los amigos de Colado y de Carmena, que donde se han producido 12.000 desahucios es aquí en la ciudad de Madrid. Y por cierto, está siendo gobernada por una tal Carmena. A ver si se pasan unas, que no lo deseo, que no lo deseo, pero a ver si van unas casetas más adelante y le hacen el mismo recuerdo. Música 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 Música